hola queridos amigos tengan todos un cordial saludo como siempre es un gusto enorme tenernos aquí en cada tutorial bueno para aquellos que están recién llegando a nuestro canal sean todos bienvenidos y les agradezco por quedarse y compartir con nosotros cada experiencia para las personas que vienen siguiéndome estoy sumamente agradecida con ustedes por ser leales por acompañarme por darme sus sugerencias y sus varios comentarios que hacen crecer cada vez más y más el canal apenas estoy empezando y del apoyo de ustedes depende que esto continúe en la manera que que deseo realmente tengo mucho para darles y espero continuar haciéndolo bueno en el día de hoy vamos a hacer este hermoso dije es un nudo celta el primero de algunos que haremos más adelante y como siempre en el transcurso del vídeo veremos algunos tips que nos servirán a todos para mejorar nuestro macramé yo no lo sé todo estoy aprendiendo todavía yo siempre digo que sigo aprendiendo así desde que bueno no tengo nada más para decirles sino que los aprecio muchísimo y que les estoy altamente agradecida por hacer parte de mi vida y los invito a que vamos al taller a cortar nuestros hilos y a empezar nuestro proyecto de acuerdo vamos al día de hoy vamos a necesitar entonces en este caso voy a trabajar con hilo encerado pero recordemos que lo podemos reemplazar por cualquier otro tipo de material voy a utilizar un dije dorado pero lo podemos también reemplazar por cualquier otro tipo de avalorio que nos agrade en combinación a nuestro proyecto una pequeña argolla un avalorio para decorar en el caso mío es una pequeña rocalla dorada pero también como todo lo podemos reemplazar sea por un cristal de morano por una piedra en fin vamos a cortar entonces los materiales y a empezar entonces nuestro proyecto del día de hoy tenemos el total de nuestros hilos voy a empezar a trabajar con seis hilos y con el grupo de los hilos vamos a hacer un nudo un pequeño una pequeña lazada este nudo lo vamos a soltar después así de que no lo vamos a presionar mucho simplemente es un nudo sencillo para que no se nos vayan a soltar los hilos al inicio del tejido y listo no es necesario ajustarlo mucho voy a sostener con un alfiler en este lado tomamos nuestro primer hilo del lado izquierdo lo paso a mi mano derecha y sobre esta guía vamos a utilizar todos nuestros hilos en la parte inferior y lo vamos a llevar sobre la guía con nudo festón en este caso en dirección hacia mi costado izquierdo un nudo festón en diagonal para aquellos que se están iniciando el macramé sean todos bienvenidos y les informo que en la parte inferior de la cajita de descripción encontrarán toda la información con respecto a las medidas y los materiales a utilizar nuevamente tomamos nuestro primer hilo en la mano derecha y volvemos a llevar todos nuestros hilos con nudo festón en dirección diagonal en total vamos a completar siete filas esta en este caso sería la segunda en total hemos hecho siete filas ahora vamos a soltar nuestro tejido y vamos a girarlo de tal manera que este vértice nos quede hacia la parte superior nuevamente vamos a sostener con los alfileres y empezamos a tejer de la siguiente manera justamente en el último hilo vamos a crear un vértice y ponemos un alfiler para que nos quede bien formada la punta ahora vamos a separar un poco los hilos para que veamos el procedimiento acertadamente justamente con el segundo hilo después de este que hemos dejado aquí tomamos ese hilo en nuestra mano derecha y con el hilo que acabamos de doblar lo pasamos con un nudo festón en horizontal ahora vamos a tomar nuestro tercer hilo de igual manera en la mano derecha y vamos a tejer los dos hilos que tenemos al lado derecho por debajo con nudo festón en horizontal llevando bien el nudo cerca de esta línea que está aquí este sería nuestro primer hilo este sería el segundo nuevamente separamos los hilos para que veamos estos tres ya están tejidos ahora tomamos el siguiente nuevamente nuestra mano derecha y con los tres que hemos dejado por debajo vamos a tejer nudo festón horizontal nuevamente nuevamente dejamos de un lado los cuatro hilos y tomamos el siguiente que sale desde acá nuestra mano derecha y de igual manera tejemos todos los hilos con nudo festón en horizontal este sería el último hilo que nos queda en el costado izquierdo y repetimos cuando hemos finalizado todos los hilos hacemos otra línea más tomando como guía el primer hilo del lado izquierdo lo pasamos a la mano derecha y nuevamente vamos a tejer vamos a saltar nuevamente nuestros alfileres para rotar nuestro tejido giramos nuevamente buscando que este extremo nos quede hacia la parte superior y nos apoyamos nuevamente con nuestros alfileres en este momento sobre nuestro hilo superior en este caso sería este este que está aquí vamos a pasar nuestro avalorio abrazamos la argolla pasando por el centro y regresando por el avalorio de esta manera la argolla queda en la parte superior de nuestro proyecto de nuestro dije y el avalorio queda en la parte inferior lo desplazamos bien para que queden bien unidos ahora voy a apoyarme aquí ya no es necesario colocar el alfiler para hacer el vértice puesto que ya el hilo ha quedado en la forma que la necesitamos nuevamente vamos a separar los hilos para que nos queden bien la forma en que vamos a trabajar y sea visible totalmente el procedimiento tomamos entonces en este caso nuestro segundo hilo en la mano derecha y el primer hilo lo pasamos por debajo haciendo nudo festón horizontal como lo hicimos en el en el ciclo anterior vamos a dejarlo de un lado los que acabamos de tejer y vamos a tomar el tercero mano derecha mano derecha y nudo festón horizontal recortemos presionar un poco hacia la parte superior y hacia el costado izquierdo para que queden bien integrados los nudos separamos nuevamente los hilos que hemos utilizado en este caso ya tenemos tres de un lado tomamos el cuarto mano derecha y sobre él vamos a tejer los tres hilos que hemos dejado anteriormente de nuevo voy a separar los cuatro hilos que he trabajado en este momento y voy a tomar el quinto nuevamente mano derecha y sobre él vamos a tejer los cuatro hilos anteriores separamos de nuevo los hilos que hemos trabajado y tomamos el último hilo de nuestra mano derecha y sobre él vamos a llevar los cinco hilos que hemos dejado anteriormente organizamos de nuevo los hilos organizamos de nuevo los hilos tomamos el primer hilo y hacemos una línea más en total aquí tenemos seis líneas iguales a las que tenemos aquí en total son seis soltamos nuevamente los alfileres y giramos nuestro tejido buscando que es la parte que acabamos de tejer nos quede de nuevo hacia la parte superior vamos a colocar nuestro alfiler aquí en la punta para generar un pequeño vértice y que nos quede prolijo nuestro ángulo separamos los hilos y con la misma forma que hemos trabajado los dos ciclos anteriores vamos a hacer este con la diferencia que ahora vamos a tejer doce líneas segundo hilo en mano derecha y vamos a tejer doce líneas esta sería la primera cuando hemos llegado aquí nuevamente soltamos nuestro tejido giramos voy a colocar este hacia atrás para dejar un poco más despejado aquí y que se vea mejor el procedimiento vamos a apoyar con unos alfileres y nuevamente voy a colocar aquí un alfiler para marcar la diagonal y que nos quede bien marcada la esquina como lo he repetido nuevamente tocamos nuestro segundo hilo en la mano derecha bajamos el hilo que estaba en la parte superior y hacemos un nudo festón en esta oportunidad vamos a hacer seis líneas seis filas esta sería la segunda nuevamente soltamos nuestro tejido giramos y dejamos esta en la parte superior ponemos nuestro alfiler para marcar el vértice y repetimos nuevamente este procedimiento y hacemos seis filas al terminar este ciclo nuevamente soltamos giramos como lo hemos hecho antes dejando esta en la parte superior esta punta en la parte superior ahora vamos a realizar un ciclo nuevamente de catorce líneas de catorce filas en la misma forma como lo hemos hecho en todos de nuevo justamente cuando llegamos al final de nuestras catorce líneas volvemos a girar conservando como siempre las puntas en la parte superior y en esta oportunidad vamos a hacer seis líneas colocamos colocamos nuestro alfiler y continuamos nuevamente soltamos los alfileres giramos dejando la punta en la parte superior sujetamos sujetamos y nuevamente colocamos el alfiler para girar y en esta oportunidad vamos a hacer seis líneas de nuevo nuevamente soltamos nuestros alfileres giramos nuestro tejido y en esta oportunidad vamos a hacer catorce filas nuevamente y nuevamente colocamos el ángulo de partida y en esta oportunidad vamos a hacer seis líneas repetimos el procedimiento una vez más soltamos alfileres buscamos la punta y nuevamente repetimos un ciclo de 6 filas nuevamente soltamos buscamos nuestra punta y en esta oportunidad vamos a hacer 7 filas vamos a armar entonces con precaución nuestra figura la idea es que vaya pasando una línea por encima una por debajo por encima por debajo por encima por debajo cual quiere decir que la próxima iría por encima y se conectaría por la parte superior un dato importante a seguir como aquí hay una unión la unión no tiene que quedar visible tenemos que pasarla para la parte de abajo entonces vamos a repetir nuevamente nuestro procedimiento y empezamos con esta parte en la parte inferior en la parte inferior para que al girar nuestro tejido nos quede como lo requerimos este que es el inicio aquí lo podemos ver en la parte de atrás nos va a quedar en la parte de esta línea por debajo entonces de esa manera no se nos va a ver y volvemos a verificar cuántas veces sea necesario para no equivocarnos por encima por debajo damos el giro aquí pasa por encima aquí por debajo por encima pasa por debajo y efectivamente por encima entonces ya lo tenemos en la forma apropiada ahora vamos a girar boca abajo y vamos a encontrarnos con los hilos de partida y los hilos de entrada ya lo tenemos en la forma apropiada ahora vamos a abrir cuidadosamente porque necesitamos trabajar justamente en esta zona que está debajo de este ángulo entonces tenemos aquí seis hilos de este lado y seis hilos de este lado entonces empezamos un hilo para el lado derecho un hilo para el lado izquierdo un hilo para el lado derecho en orden uno para el lado izquierdo ahora vamos a tensar para que la unión quede como corresponde bien templamos fuerte no nos preocupemos que no se nos va a dañar el tejido fuerte de la parte inferior vamos a tomar el hilo que está hacia afuera que fue el primero y lo vamos a llevar a mi mano izquierda y sobre él voy a tejer el nudo festón horizontal haciéndolo firme para que quede conectado a la parte superior firme no nos preocupemos que no se nos van a romper los hilos si notamos los hilos que están en la parte superior como no están amarrados como no están tejidos entonces se hace una abertura no nos preocupemos en este momento por ello simplemente estamos tejiendo esta primera línea y vamos a ver cómo cerramos esa parte esto lo hemos tejido con los hilos que estaban aquí abajo correcto voy a hacer un pequeño nudo para que no se nos mezclen ahora voy a girar mi tejido para tejer la otra parte voy a colocarlo de esta manera para que me quede de frente vamos a tensar nuevamente llevando los hilos fuerte presionando hacia la parte superior y presionando hacia la parte inferior fuerte bien ahora tomamos el primer hilo del lado derecho y vamos a repetir exactamente lo mismo lo tomamos en el sentido izquierdo como guía y con los otros hilos vamos a tejer con nudo festón horizontal exactamente lo mismo presionando nuestro tejido hacia la parte superior y hemos concluido ahora bien vamos a cortar y a quemar los hilos de cada extremo yo siempre empiezo por el último hilo como siempre con la parte azul de nuestra llama lo vamos a organizar y exactamente nos debe pasar que la línea que pasa por encima cubre el empate digamoslo así no se nos va a ver ya hemos terminado y ahora como siempre lo hago en cada tejido vamos a darle un baño de luz bueno ya está listo entonces nuestro dije espero que les haya gustado tanto como a mí este proyecto está hecho con muchísimo amor bueno si notamos en el proceso de nuestro dije realizamos una línea de 14 dos de 6 y lo más interesante es que nos queda prolijo por la parte de atrás claro en alguna parte tiene que quedar el nudo y está en esta parte de aquí pero no es visible así es de que creo que nos ha quedado bien nuestro proyecto ahora vamos a colocar entonces nuestro dije tomamos las dos pinzas y abrimos en diagonal y vamos a colocarla en la parte inferior colocamos nuestra argollita colocamos el dije y en la misma forma en que abrimos la argolla vamos a cerrarla de esta manera la argolla no pierde su forma y queda totalmente redonda listo tenemos completo entonces nuestro dije ahora vamos a ver los pendientes que tal nos quedan a juego preciosos ¿verdad? bueno recordamos que teníamos una cadena que teníamos dentro de los materiales bueno podemos colocar una cadena del mismo color dorado en este caso o podemos colocar un cordón tejido espero que les haya gustado infinitamente tanto como a mí y que puedan compartir este vídeo para que más personas se animen a hacer el macramé y que puedan disfrutar también de este hermoso arte muchísimas gracias y espero verlos en el próximo tutorial hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!